Sí, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a cuestionar a los organismos multilaterales que cuestionan su política de seguridad, porque según esos organismos se están violando los derechos humanos de los criminales que integran la organización, también multilateral, pero del crimen, las malas. Cuando uno ve otros países que han combatido al terrorismo o que han combatido al crimen internacional, porque la Mara Salvatruch y el Barrio 18 son organizaciones terroristas internacionales, no lo digo yo, lo dice Estados Unidos, lo dicen otros países, están casificadas, pero cuando nosotros vemos otros países que han combatido a sus terroristas, que han combatido el crimen internacional que los acecha, dejan a su paso en ese combate decenas de miles, centenares de miles de muertos. Casos particulares han dejado millones de muertos, pero han alegado que es por su seguridad. Han dicho, bueno, nosotros sí dejamos dos millones de muertos alrededor de tales, tales países, pero somos más seguros ahora gracias a eso. Y nadie lo cuestionó, El Salvador no. La tasa de bajas de los criminales es increíblemente baja. Incluso uno asumiría de que por ser tan peligrosos, esa tasa, lo normal en el mundo es que sea mucho mayor. Y aún así, ustedes han logrado desarticular a dos de las estructuras criminales terroristas más fuertes del continente. Pero eso habla del profesionalismo con el que se está luchando esta guerra contra las pandillas, donde se usa fuerza letal, sí, pero sólo cuando es necesario. A diferencia de otros países, evidentemente, por comparación de tasas, ocupaban una fuerza letal muchísimo mayor a la necesaria. Porque no puede ser que nosotros tengamos éxito con una tasa de letalidad tan baja, y ellos no han tenido éxito con una tasa de letalidad tan alta. Ustedes están llevando paz a los salvadoreños. Fue inclemente con los organismos internacionales. Pero ahora, que gracias a Dios y gracias a ustedes, los salvadoreños tienen verdadera paz, ahora condenan al salvador. Está claro que le gusta que estemos sufriendo, que haya sangre, que hayan homicidios, que haya pobreza, que haya zozobra, que haya tristeza, que no nos desarrollemos. La paz que nos dijeron que se firmó hace 31 años. Pero la realidad es que si se firmó algo, habrá sido un pacto entre corruptos, habrá sido un reparto del poder de ese tiempo, habrá sido un número de cuotas que le conferían a cada uno de ellos de diferentes tipos. Dinero, títulos, poder político, curules. Convirtieron a criminales en políticos e incluso a presidentes. La factura de esos falsos acuerdos de paz la pagó el pueblo salvadoreño con 30 años más de guerra. La guerra, dicen, duró una década. No, la guerra no duró una década. La guerra duró dos décadas. Los 70 que inició, en los 80 que se formalizó. Y luego duró tres décadas más. Cinco décadas de guerra. Cinco décadas de sangre. Y lo que pusieron los muertos, por supuesto, fueron el pueblo salvadoreño. Amén. De todo lo que se han robado, de todo lo que han saqueado, de la pobreza a la que sumergieron a nuestro país, de su desarrollo que nos trajo la guerra, y de todos los 37 mil millones de dólares que se llevaron de las arcas del Estado, que no permitieron que nuestro país se desarrollara como se debía haber desarrollado. A eso le llamaron los acuerdos de paz. Y ustedes se dan cuenta de algo. Y es que esos acuerdos de paz, tan espurios, tan nocivos, tan tóxicos para nuestro pueblo, tan falsos, han sido aplaudidos al unísono por la comunidad internacional, celebrados como los grandes acuerdos de paz que le dieron pie a la democracia de El Salvador. Así lo dicen, y lo dicen todavía ahora, sin vergüenza, sin pena. Dicen, los acuerdos de paz de El Salvador son un ejemplo para el mundo. No, son un ejemplo para el mundo, tal vez, de lo que no se debe hacer. No se deben de firmar acuerdos de paz falsos, que no le traen ningún beneficio al pueblo, que no le traen paz, ni seguridad, ni libertad al pueblo, sino que solo le traen más zozobra, más hambre, más muerte y más pobreza. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías.